En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, jamás creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Amanecerá el Señor sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos. Rezamos en esta tarde, contemplando el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. El agua y la sangre, que emanan de su corazón abierto, significan el agua, el bautismo, la sangre, la eucaristía. Por el bautismo, hemos muerto con Cristo, y resucitamos con Él. El Espíritu Santo, ya nos da el amor, dentro de nuestro corazón. Y los dones, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios. Y el temor de Dios es el amor. Rezando con todo el corazón, pidamos para que cese la guerra, para que en todos los países donde hay conflictos internos, nuestros países que estamos aquí rezando, siempre santificando la tarde, llegue la paz, el amor, la alegría, que se dé la vida eterna, fruto del bautismo, los frutos de la resurrección, en la iglesia, la comunidad, es tan importante rezar juntos. Señor, danos, santos obispos, santos sacerdotes, santos religiosos y religiosas, laicos santos, con anhelo de santidad todos los días, comprometidos con el anuncio del evangelio, proclamando la fe en la iglesia. Les invito a cada uno a cerrar los ojos un momento, y hacer su petición, su intención, en esta coronilla. Y sobre todo, hermano mío, hermana, en el chat, escribes, haciendo resonancia, de lo que el Espíritu Santo te dice, en el corazón, en unos segundos de silencio, vas a hacer tu petición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona a nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las asechanzas del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Como propiciación, como propiciación, de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo como propiciación ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. como propiciación, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, el alma y la divinidad, De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia. Inunda el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús en ti confío. Oh, Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras corporales y espirituales, especialmente con nosotros los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por toda la unidad de la iglesia, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Bendigamos al Señor. Dijemos gracias a Dios. Bendito sea Señor por esta tarde. Danos gracia, favor y bendición. Levantado en la cruz. De su costado salió sangre y agua. Levantado en la cruz. Y después de su costado salió sangre y agua. Y después de su resurrección, ordenó a sus discípulos. Y de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Bautizándolos en el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo.